¡Ey! Las entradas de nuestro show Misión Patinas ya están a la venta. Tanto en Argentina como en Uruguay. ¡No te lo pierdas! Meli, ¿qué podemos hacer esta noche? Ay, no tengo idea, Pato, pero hagamos algo, que estoy aburrida. No sé, ¿podemos ver una película o qué podemos hacer? Podemos ir al cine, podemos ir a cenar, también podemos ir a cenar a la playa o ir a cenar a la plaza. Pará, 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 eso de ir a cenar a la playa que me dijiste me gusta. A ver, pará, voy a ver qué tengo en la nevera. A ver... Ay, pero no tengo nada, solo tengo un trozo de pizza. Bueno, me es suficiente con eso. El trozo de pizza es mío, querido. Bueno, yo me puedo conformar con otra cosa. No, pero... No, Pato. ¡Hola, familia! ¡Hola, abuela! ¡Hola, abuela! ¿Cómo entraste? ¿Por qué no tocaste la puerta, abuela? Ay, es que estaba la puerta abierta, querido. ¿Cómo están tanto tiempo? Bien. Muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. Estamos decidiendo qué hacer esta noche. ¡Shh, con suerte que se va a querer meter en nuestros planes! Bueno, no pasa nada. ¿Qué dijeron? Que venía, abuela, que tome su asiento con nosotros. Eso, vamos a tomar un café. Ah, bueno, queridos. Nada, vine acá, Meliñita, a tu casa porque los quería invitar a cenar a mi casa. ¿Tú? Ya se metió en nuestros planes, Pato, te lo dije. Pero... Para, Meli, es la primera vez que la abuela nos invita a algo. Bueno, realmente a mi casa no. Quería invitarlos a un restaurante muy lindo. En fin, me apaga a ella. Pará, pará, pará. ¿En serio, abuela? ¿De verdad me lo estás diciendo? No. ¿Cómo se nota que cobraste la jubilación hoy, eh? Ah, sí, queridos. Quería invitarlos porque los quiero tanto, tanto, tanto. Ah. Bueno, bueno, bueno. Esto ya me está pareciendo extraño, eh. Bueno, no pasa nada, Meli. ¿Entonces van a venir o no? Hombre, claro, abuela. Si nos invitas tú, ¿cómo vamos a decirle que no a la invitación de nuestra querida abuela? Sí, bueno, es verdad, a mí no me parece mala idea. Así que sí, vamos, abuela, ¿qué hora? Ah, bueno, los veo dentro de cuatro horas a las nueve de la noche y quedamos, ¿ok? Bueno, vale. Bueno, hasta la vista. Adiós, abuela. Pues bueno, pato, se ve que ya tenemos planes. Meli, además que nos va a invitar a comer. Sí, bueno, bueno, bueno. Mirá que la abuela Rita dice timito, timito y después es una rata, pero bueno. ¿Y nos ha dicho además que vamos a ir a una pizzería o algo así lujosa? No sé, la verdad que no sé qué dijo, pero que era un lugar muy rico. Ay, pato, tal vez nos llega a algún lugar de lujo. ¿Y si nos vestimos bien, bien de gala? Vamos a vestirnos guapetones. Sí. Meli, ¿estás lista para partir? Mirame, ¿no me ves? Estoy súper lista. Sí, qué guapa está. Ay, mirá, si a vos también te ves divino, aunque el gorro de pato te lo podrías haber sacado, ¿no? Jamás me sacaré el gorro de pato. Pato, ¿se cuento no lavas ese gorro? Mucho. Ah, se nota. Bueno, Meli. Vamos a la casa de la abuela. Sí, ahí no esperábamos y a esa súper pizzería que nos viste. ¿Será verdad o será mentira? No sé. No, para mí que es un restaurante donde venden pizza, pato. ¿Entendiste mal? Bueno, y para comer, ¿no? ¡Ding dong! ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¡Ay, hola, queridos! ¿Qué están haciendo así vestidos? Y bueno, nos dijiste que vamos a ir a una pizzería, que nos viste a ese modo con nuestra mejor gala. Sí, que íbamos a ir a un lugar de lujo, ¿no? Ah, sí, 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 de lujo, queridos, de lujo. Bueno, queridos, síganme, no perdamos tiempo. Vamos, antes que se nos haga tarde. ¿Pero dónde está yendo, abuela? No, porque tal vez perdemos la reserva, si no. Abuela, ¿no crees que este coche debería comprarte otro para poder ir los tres? Ah, no, Melinita puede ir arriba. ¿Cómo que arriba? Abuela, que no entro. Melinita en el techo. Ay, yo quiero ir en el techo, no me gusta. Está bonito esto de ir en el techo, Meli, te das fresquito. Ay, perdón, es que no sé conducir muy bien. Abuela. Abuela, cuidado, que se me despeino toda. ¿Pero quieres que conduzca yo, abuela, o algo? No, no, gracias, querido, estoy bastante bien. ¿Y dónde está la pizzería esta nueva que dijiste? Ah, sí, ah, ¿qué es la pizzería? Ah, sí, la pizzería. ¿Dónde está yendo, abuela? Estamos acá muy cerca. Abuela, pero ya pasaste la pizzería. Abuela, ¿qué haces? Ay, listo, tengo que dejar acá mi coche aparcado. Vengan, querido, síganme. Ni que no hay ese aparcamiento, abuela. Abuela, ¿dónde está la pizzería que nos prometiste? Abuela, pero me parece un poco sospechoso que haya una pizzería en este callejón. Ah, síganme, querido, no teman. ¿Dónde está yendo, abuela? Vengan, querido, tengo algo muy importante que decirles. ¿Qué pasa? No me digas, ya lo sé. Una fiesta sorpresa, Pato. Ay, menos mal que nos vestimos de gala. ¿Pero qué fiesta sorpresa? Abuela, ¿y vos qué estás haciendo así vestida? Ah, bueno, a eso me refería, queridos. Hoy los engañé. No vamos a ir a una pizzería. Vamos a ir a robar el banco. ¿Cómo? Pero yo no quiero robar ningún banco. Yo soy inofensiva, no robaría ni una paleta. Pero... Abuelita, lo meto a decirte que hoy es tu gran día y no se van a ir a ningún lado. Me van a ayudar a robar los nuevos diamantes que hay en el banco, ¿escucharon? Nuevos diamantes, ¿de cuándo hay diamantes? Desde ahora, actualizaron. Y ahora hay diamantes y mucho más dinerito. Hay oro, bitcoin y muchas cosas. Yo me niego, yo me voy una vez más. Yo me voy, Pato, vámonos. Vámonos, Meli. No, no, no. ¿A dónde se creen que vas? ¡Abuela! ¡Abuela, ¿qué estás haciendo? Manos arriba, Melinita. Ay, bueno, está bien, está bien, manos arriba. Ok, más les vale que me sigan y no hagan nada de ruido. Ustedes van a venir conmigo y me van a ayudar a robar ese banco. Bueno, vale. Estoy bien, si no queda otra. Abuela, ¿pero qué te vas a hacer? ¿Por qué me trajiste de aquí? Pato, tenés que ir a buscar la tarjeta blanca. Y ahora acompáñame que vamos a ir a la base de los criminales. Agárrala, dale, dale. ¿Qué tarjeta blanca? La que está en el mostrador. No hagan ruido. Vale, no hago ruido. ¡La tengo, la tengo, abuela, la tengo! ¡Pero no grites, mocoso! Ay, perdón, perdón, perdón. Vamos a la base de los criminales. Ya la mandé a Melinita ahí. ¿Y por qué tengo que agarrar yo la tarjeta? Porque sí, querido. Tienen que prepararse para el golpe. Ya puedes bajar las manos, Melinita. Bueno, vale, abuela. Bueno, gracias, abuela. ¿Esto dónde nos estás trayendo, abuela? ¿Esto qué es? Tienen que cambiarse. Pónganse ropa de delincuentes. Bueno. Pero no me gusta más. Melinita, estamos todo vestidos de ladrones. Melinita, baja los brazos. Ay, bueno, está bien. Pato, pero no me gusta esto. Yo nunca robé ni una paleta. No me gusta esto. Eh, yo te voy a decir una cosa. Realmente yo me puedo quedar como trajes. Soy como James Bond. Eh, pero Pato... Bueno, sí, eso es verdad. Que te cambies. Pero, abuela, no me voy a poner así de trajes. Así no me reconoce nadie. No. ¿Y cómo van? ¿Ya se cambian? ¿Qué están haciendo? Ya estamos listas, abuela. ¿Qué? ¿No te gusta mi máscara de mono? Ay, pero... ¿Qué vida? No era esa la idea. Dan más, no sé, más risa que otras cosas. Tómenselo en serio. Pero así no me reconocen. Ay, bueno, eso sí es verdad. No te lo puedo negar, querido. Bueno, si ya están listos, les voy a explicar. Tenemos que prepararnos para el gran golpe. Pero antes, déjenme vestirme a mí también. ¿Pero cómo se supone que tenemos que bajar hacia allá? ¿Abuela? ¿Qué? ¿Cómo tenemos que bajar hacia el siguiente donde están los diamantes? Ah, bueno, te voy a explicar, querido. ¿Viste esa tarjeta blanca? Esta. ¿Qué tarjeta blanca? Ah, ¿de dónde la sacaste? Del banco. Entré antes. ¿Pero entraste sin máscara? No sé, la abuela me dijo que entrase. ¡Cállense! Mocosos, ahora vamos a ir por la puerta del banco y tenemos que ir abajo hacia el ascensor con esa tarjeta blanca. Después, ahora les explico. Venga, síganme. Bueno, ay, pero abuela, ¿no crees que esto es algo peligroso? Ah, no, peligroso para mí no. Ya estoy jubilada. A mí no me van a hacer nada. ¿Y a nosotros qué? Si nos atrapan, vamos a ir a la cárcel, abuela. Espérame. No se vayan sin mí, que van muy rápido. ¿Y por qué no dejan Meli que se vaya a casa? Abuela, acá es muy lenta. ¿Qué? Pero, ¿por qué, Pato? Pues porque ahora es muy lenta. Va a estorbar en este robo. No me digas eso. Abuela, ¿qué pasa? ¿Tú no vienes o qué? Estoy esperando a que ustedes se acerquen. Y ahora voy yo, porque no confío en que se escapen. No, ¿y cómo no vamos a escapar, abuela? Si sabes dónde vivimos. Eso es verdad, abuela. Sabes dónde vivimos. A ver, ¿qué te vas a hacer con esta tarjeta blanca? Vamos a agarrar esa tarjeta, Melinita, vos también antes que agarrás, y suban para el ascensor. ¡Rápido! ¿Esta ascensor de aquí? Sí, ese, querido. ¿Y esta ascensor? ¿Y esta? ¿Dónde se supone que no tiene que allá va? Eso nos va a llevar hacia la guarida secreta. ¿Y esto, abuela? Esa es la guarida secreta, querido. Para, pero es gigante. ¿Viste? Te lo dije. Meli, ¿dónde está? Ahí viene Melinita. Se nos quedó arriba, Meli. Espérenme, loco, espérenme. Para, ¿y aquí qué hay? ¿Dónde está nula? Mira, Meli, vengan conmigo. Hay como un tipo como... Hay un hacha. ¿Qué? ¿Y esto? No lo sé. ¿Para qué es este hacha? ¿Abuela, me voy a llevar el hacha? Sí, querido, llévatela, porque la vas a necesitar. ¿Y tú no agarras ningún hacha, abuela? No la necesito, por eso no tengo ustedes. Ah. Querido, la tarjeta. Pasad la tarjeta y no dejes ninguna huella en el camino. Vale, no dejo ninguna huella en el camino. Abuela, te quedás afuera. No, 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 ya voy, querido. Pasa, pasa. Estoy mirando la cámara de seguridad. Ahora lo que tienen que hacer es viste ese hacha. ¿Qué hacha? El hacha. ¿Esta? Que lo agarraste recién. Sí, tenés que romper ese vídeo. Vale. Y con esto que se supone que te lo haces. Pero vamos a hacer mucho ruido. Vamos, vamos. Ya después con esa llave tienen que meterse en las ventilas porque la van a necesitar. ¿En la ventilación? En estas ventilas. Sí, sí, sí. Y busquen dónde introducirlas. A ver, Meli, esto no me está gustando, ¿eh? A mí tampoco, Pato. ¿Dónde se supone que tenemos que ir ahora? Y aquí hay como otra cosa de tarjeta. ¿Qué es esto? Ok. ¡Pato! ¿Qué? ¡Pato! Estoy en la bóveda. Bueno, pues saca... ¡Vamos, queridos! ¡Vamos! ¡Que no tenemos mucho tiempo! ¡Mira, abuela! ¡Mira a nos triunfar! ¡Querido, apurate! Meli, saca la bomba. ¿Qué bomba? No traje ninguna. ¿Cómo que no trajiste ninguna bomba? Abuela, no tenemos ninguna bomba para hacer plata. ¿Esto? ¡Ay, toma, Melinita! Para. Siempre tan lento. Abuela, pasa. Ah, muchas gracias. Es verdad. Tomen. Acá tenés una, Melinita. Ah, gracias, abuela. Pero ¿por qué no la explotás vos? A mí no me gustan estas cosas. Vea, ya que la explote quien sea. Bueno, perdón. Perdón. Cuidado, ha cubierto. ¡Escapen! ¡Ha cubierto! Listo. Ahí está. Vamos. Ahora sí. Agarren las cosas. No, creo que hace falta otro bombazo aquí, ¿eh? Otro más. Creo que sí. No puede ser, pero cuánto más tengo que poner. ¡Cuidado! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! Bien, bien, bien. Ahora sí. Ahora sí. Pero, abuela, estos son bitcoins. Bueno, pero igual sirve, Paco. ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, abuela! ¡Vámonos! ¡Corran, corran! Para, ¿y los diamantes que dijiste, abuela? ¿Los diamantes? ¡Ah, los diamantes están detrás de esta puerta, querido! ¿De qué puerta? Detrás de esto. Tenés que saltar los rayos láser. ¿Y si toco un rayo láser, qué pasa? ¡Perdés! ¿Cómo que pierdo? ¡Perdés, querido! ¿Y aquí cómo se supone que tengo que entrar? ¡Ay, yo qué sé, querido! A mí me preguntas. Esto es oro. Esto tampoco son diamantes, abuela. Bueno, querido, hago lo que puedo. No tengo idea. ¡Melly! ¡Melly! ¿Qué, qué, qué crees? Ven aquí conmigo, que tú tienes la bomba. ¡Ay, ¿por qué yo? No me gusta esto. Me quiere a mi casa. Tú pasa, venga. Sé que eres malísima en la obis, pero yo confío en ti. Ok, bueno, toma. Vale. ¡Explode! ¡Ay! ¡Pero no! ¡Es plata tan cerca! ¡Pero abuel, me dijiste que le explote! ¿Qué crees que haga? Ahora tengo también oro. ¡Ah, tengo oro! ¡Nos faltan los diamantes! ¡Abuela! ¡Eh, qué, 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 qué! ¿Dónde se supone que están los diamantes? Eh... ¿Los qué? ¿Los diamantes? ¡Los diamantes! ¡Ah, de ese lado están queridos! Perdón. ¿Y esto cómo se supone que entramos aquí? Ahí tienen que entrar. A ver, Meli. ¡Ah, con la llave! A ver, listo con la tarjeta. ¿Y esto qué? ¿Le te voy a pegar chazo al vidrio? ¡No, querido! ¡A la máquina! ¿A qué máquina? A esa, Pato. Creo que a esto. ¡Ah! A esta. Pero... ¡Dale, Pato! ¡Lo veo! ¡Veo los diamantes! ¡No! ¡Para! Hay un montonazo de diamantes. Meli, explota. Hay que seguir rompiendo... ¿Qué? ¿Hay que explotar esto? ¡Meli, explota esto! ¡Bueno, bueno! ¡Perdón! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, tengo los diamantes! ¡Tengo los diamantes! ¡Cuántas cosas tenemos acá! ¡Abuela! ¡Bien, queridos pies! ¡Triunfamos! ¡Triunfamos, abuela! ¡Escapemos! ¡Escapemos! ¡Vale! ¿Cómo se puede llamar ascenso a este? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran, corran! ¿Cómo se pasa esto? ¡No me dejen atrás! ¡Corran, Meli! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora pasó la abuela! ¡Tengo todo, abuela! ¡Tengo todo! Querido, dame todo eso porque no confío en vos. Quiero contarlo en el coche. ¿Pero cómo te lo voy a dar, abuela? ¡Dámelo! Bueno, toma. Uno, dos y tres bolsas. ¡Muchas gracias! ¡Dámelo, pero no te resistas! ¡Que no te lo puedo dar, abuela! ¡Dámelo, querido! Bueno, ya está. Ya me quedo con los diamantes. No pasa nada. Te he dado todo el resto. Ok, está bien, pero ahora te lo voy a pedir de nuevo. ¡Ay, vámonos a casa que voy a tener que contar todo eso! ¡Wow! ¡Cuánto dinero, mocosas! ¿Y a qué dónde vas? Abuela, está muy mal lo que hiciste. No hay que robar. ¡Eso! ¡Ah, Meli, esto es un juego! Bueno, eso es verdad. Ya está llena, abuela. Si esto es la playa. Ahí está, queridos. A ver, esperen. ¡Ay, creo que se abrió el coche! ¿Cómo se abrió el coche? ¿Qué fue lo que te pasó, abuela? ¡Esperen! ¡Oh, ven! ¡Se abrió el coche! A ver. ¡Dios, le está saliendo humo! Déjame mirar, abuela. Déjame mirar. Ay, sí, querido. Por favor, fíjate. ¡Abuela! ¡Hasta la vista, mocoso! ¡Me quedo con todo! Meli, tu abuela se fue y nos dejó aquí tirados. Y acaba de chocar el coche. Al menos, ya que te digo, tengo los diamantes.